El Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregaron este lunes 1 de diciembre a las Asociaciones Civiles Un Mundo, Una Nación y Fundación de Servicio Social de Apisaco el Premio Estatal de Derechos Humanos 2014, por su contribución a la promoción y salvaguarda de las garantías individuales en Tlaxcala. En el patio vitral del Poder Legislativo, Valdemar Cortés, diputado presidente de la Comisión en Derechos Humanos, reconoció la labor que impulsarán estas asociaciones a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. El ombudsman local Francisco Miscoatl Antonio explicó que el premio fue sujeto a evasoría evaluación para reconocer a la organización tlaxcalteca que desde el anonimato apoya a diferentes sectores de la población. Qué bueno que en este caso hay organizaciones que desde la sociedad civil empujan por este camino. Eso habla de su compromiso con la sociedad, con su familia y con nuestro Estado y con nuestro país. Un Mundo, Una Nación AC, constituida desde el año 2010, brinda alimento y hospedaje a migrantes a su paso por la entidad en el albergue de la Sagrada Familia ubicado en Apisaco, mientras que la Fundación de Servicio Social de Apisaco apoya a mujeres, niños y niñas en situación de violencia desde el año de 1988. Ambas organizaciones exhortaron a los legisladores a actualizar el marco normativo en la materia para reforzar y acervar el respeto de los derechos humanos en el Estado. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias. Adán Morales, Sistema de Noticias.